¡Gracias! Para mí lo más importante, María Moliner, que hizo el leccionario más hermosísimo del universo, fue su soledad. Y no saben cómo agradeció a ella a las personas que ella quería, por cómo respetaron su aislamiento y su trabajo. 03. Ese aislamiento resignado infinito de ella son casi las únicas insubordinaciones que me pueden importar. Porque para mí ser organizada es la máxima de las rebeldías, es la Virgen María de las rebeldías, porque una se tiene que respetar a una misma, y eso sí que es ser rebelde. Por otro lado, dijo Inmaculada la Fuente sobre María Moliner, porque era una inclusa en cierto modo, porque estudió alguna carrera en la Universidad de Zaragoza, mas no estaba considerada filóloga. En aquel momento sí que influyó el que fuera mujer, una mujer que se pone a hacer un diccionario, mas no el diccionario normal o grupal que una supone, sino un diccionario que además cuestionaba el de la RAE. Creo que fue admirada, pero no valorada. 03. B. Como ya dije, María Moliner fue una procesión real, a su labor y a sí misma. Yo también soy así de verdad, una tiene que ser casi más organizada que un diccionario. Yo, aparte para mí, la insubordinación, nomás que un veladorcito tiene esa misma fuerza, es un estilo de iluminación y ya. Y aparte, yo siempre sentí culpa por los refrigerios y las recreaciones desde los 17 años. Eso. Por otro lado, los diccionarios son una anti-mentira total, y las solicitudes así, como las de este trabajo, también son como mantillas, y que una igual sufre desde su origen, por sufrir menos, una niña de ser una esclava de sí misma, y yo cada día estoy más cerca de las paredes de María Moliner. Lo juro por mi madre. 04. Para mí, una no se puede manchar. Y yo a este PDF le puse Selena Moliner, porque Selena Pratt es mi other name de mí misma durante mi vida hasta que me muera. Y Moliner, por la mujer que hizo los diccionarios Moliner. Y para mí también la muerte es como un autobús que atravesa un diccionario, y si no un diccionario, es un autobús que también atravesa la muerte. Por otro lado, en junio de 1973, María Moliner rechazó el premio Nieto López que concede la Real Academia Española. 04. Y yo niña querría parecerme a Neye, y lo consigo Tumeni, y para mí lo más linda en los diccionarios es esas diferencias que tiene en between sí. No ver casi diccionarios iguales, y eso es harto lindo. Aparte de eso, quería informarles que en 2012 una persona que ni quiero mencionar escribió una obra llamada El Diccionario, en homenaje también a María Moliner, como yo con mi nueva PDF, Selena Moliner. 0.5. Por otro lado, los diccionarios son también como unas numeraciones religiosas, y eso me mola. Las numeraciones no me irritan. Me mola controlar los números y esas cosas, y los diccionarios son mis sirvientos. Lo más pesable que yo pueda, y el teatrer es casi igual. El teatrer fue, es y será mi Tumeni sirviento. Por otro lado, yo también adoro el orden en los diferentes establecimientos industriales o empresariales u hosteleros. Por otro lado, si una se buscase en los diccionarios, una sufriría. Una tiene que know sus esclavitudes y sus amos. Yo soy mi ama, más que en ningún diccionario. Por otro lado, también para mí no existe un riachuelo más desalentador que incurrirme como una teórica o de esos estilos. Yo sería así solo si me quedara enferma terminal por alguna enfermedad que sufra por culpa del destino, y que estoy contenta de escribirlo en este diccionario como una invitada importante. Por otro lado, qué más lindo sería en un diccionario dividir between palabras que oyes y palabras que quieres. Qué linda sería esa pega, eso sí que sería una pega basic. Pega es una expresión chilena que significa labor o trabajo. Por otro lado, en el Colegio de Educación Infantil y Primaria, María Moliner de Zaragoza, ver un lindo mural que la recuerda. 05B, por otro lado, igual sería linda una línea telefónica respetuosa y sufrida solo de diccionarios, que solo se puede hablar de su universo. Qué montaje más clásico, denso y segura que tienen todos los diccionarios. Para mí el montaje es el cielo más cielo de verdad y ni quiero informar de quién aprendí eso. Ese tipo de reacciones son las que no irían en un diccionario. El diccionario es calma y labor. Ustedes conocieron personas enamoradas de sus diccionarios. ¿Qué recuerdos tienen sobre eso? Esa es una pregunta, como esas preguntas chilenas que yo amo. Ahora estoy zinc, en una deportista que sale siempre con su diccionario para practicar sus deportes, por incertirse menos áspera. Eso también estuvo basada en mí misma. También qué lindo es zinc en la unión de The Water con un diccionario sin sufrir eso, sin querer. Igual, never seré como una diccionario de esa obra. Ahora sumaré datos biográficos de María Moliner. María Moliner nació en Paniza, Zaragoza, el 30 de marzo de 1900. 06. Yo si estuviese encerrada sin violencia al lado de un compañero alto, respetuoso y decente, le diría que me ayuda a tener mi diccionario centrado solo en mí misma, con algunas referencias, el de María Moliner. 07. Para mí Federico, la García Lorca, no tuvo tiempo de homenajear a María Moliner como yo y saldar esa deuda de él me pone contenta de verdad. 08. Si dar sanzin por lo que un diccionario te abruma es por sus órganos de autoleyes y referencias. Y yo estoy también en esa línea, en esta pega. Y quería informar que los diccionarios de María Moliner en mi hogar son como persianas santas que quiero too many. Volviendo al futuro, ni me importa desde mi establecimiento eso. Mi establecimiento es rápida y provincial y lúcida. Y por eso no estoy casi con las demás y menos con The Future. Quería jurar que mi padre donó sus diccionarios, María Moliner, al Hospital Fiorito en Avellaneda. Y que eso me quedó grabada hermosísima y man-mine. 09. A mí no me mola escribir por escribir. Yo soy grafómala y me mola escribir contenta my sync. No escribir por escribir. Sometimes unas se enceguecen más, un poquito, más de lo que correspondía casi. Y eso sí es la fuerza más linda. Para mí lo otro son repeticiones, siempre de syncs suaves o fomes. Y también quería aclarar que no me agrada para nada la unión de los estupefacientes con los diccionarios y menos el uso de estupefacientes. Prefiero el uso de los diccionarios y que a mí nada me da menos ignoranzas que el Tierra y el Universal. En este momento me dirigiré hacia mis diccionarios María Moliner. Fueron traerlos como una bandejita de música clásica, una bandejita de la acción que tanto quise. Y que son lo mismo a esas 02 Sings. ¿En qué se parecen los diccionarios a trabajar cuidando personas? En el cansancio infinito de una misma. Ese fue mi homenaje a César Pavece que me acompaña o en Yo Quiero. Diez, son las 08.50 de la mañana. Ayer a las 20.24 Sings que las reflexiones, perdona a mí misma por usar esa word, son casi todas parecidas. Y aparte de eso, son como un camino negro que me molesta. Y las ocurrencias no son así. Y las ocurrencias románticas son best. Y ya ni María Moliner podría centrarse en ellas sin dañarse o dispersarse. Once, por último, ni muerta querría dejar de mencionar mi adoración por las guías de transporte que son como los diccionarios más salvajes y cristianas que uno puede amar si le mola vivir como yo. Doce, para mí los diccionarios también son confusos. Entonces, por favor, respeten mis confusiones y mis cercanías con María Moliner. Trece, como yo fui invitada hasta pega de vida a mis labores en mi theater, querría talking de eso. Schumann es, fue y será la guía from me misma. Mis 04 técnicas principales y más obras son 00 Chopin, 02 El Odio, 03 Los Trabajores de los Camiones Caudales, 04 Personas que quedan abstraídas y enamoradas por Caesar o objetos y afuera de esas 04 técnicas que dije sería peligroso. Aparte de eso, el theater para mí es como el museo de Sera from Ami. Es fácil y lindo casi y no es difícil win. También soy unas cercanías, así se mencionan en algunas estaciones de autobuses en el extranjero, a un griterío suave, creyente, asustado e inseguro, más my limit de ser chilena, igual soy chilena y que me digan ella es tan formal y en eso vuelvo a lograr diccionario por mi respeto a mis órdenes. También my work con pegatinas y objetos en mi hogar y otros establecimientos. Bueno, estoy sin nadie al lado que también me ayuda a Tumenis como directora total, obvio que también soy grafómana, romántica y fría y también me ayuda a sink en la vez tormentita lírica en provincia, me importa Tumenis el recongimiento o también ves que eso my sinking de unas tormentas hermosísimas en un Carrefour interior y aparte de eso que me molan las tormentas, para mí no es difícil ser como una refrigeradora linda de fragments y que la confusión linda o determinación linda si no es blind, ciega, no es confusión linda y tú menos a tierras. Por otro lado, quiero decir algunas zonas donde lo escurrieron nuestras obras. Villa de Lina, Monte Grande, San Martín, Villa Liza, Retiro, Hürlingan, Muñiz, Ranela, Valpo, Santiago Cele, por ejemplo, My Hürlingan fue nuestra sinfonía en homenaje a las nuevas terminales de autobuses, a las pistas de caroques nuevas, a la luz de los semáforos y a las tormentas eléctricas. Catorce, querría mencionar también como una diccionaria el acto parecido between, los recursos tetrales y las torpezas tetrales, never sufrir eso y que para mí las obras de las demás son como postales pencas y fomes totales, sentimientos malísimas y que aparte se ve libr obras como si nada, never sufrir eso y el último hombre con el que estuve me marcó que yo no debo ataque indiscriminada a nadie y que igual más allá de eso para mí María Moliner fue más linda que Chekhov y más encerrada igual yo respeto sin dudas a Chekhov más María Moliner agradeció a su family que la deje aislarse y Chekhov guay obras normales sobre family y ya para salir de eso querría Tolkien que yo fui soy y seré my W W 15 también por último igual para mí el teatro toda la vida careció de armonía entonces el teatro ni puede ser rebelde porque never existe una armonía a la cual rebelarse es como una family stupid qué sentido tiene a rebelarse allí en qué se parecen las fiestas familias el teatro y la ópera en su falta de decencia y romanticismo y que por favor sería cruel querer subordinar a una mujer consentida y caprichosa y esclava de sus labores como yo 16 para mí todo hospital es más decente e importante que el teatro más allá de las eliminaciones de una si en el teatro no existe la armonía como en la música entonces qué es lo que existe no sé y no quiero seguir por ese lado como una evangelista ordenada igual other things principales y obras son no confío en nadie casi soy una persona aislada estar contenta segura y semi apasionada con mis accounts soy mi dueña total por último María Moliner murió en Madrid a los 80 años el 22 de enero de 1981 y Gracias por ver el video.